Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos compartiendo desde este momento la mañana del 11 en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. ¡Qué frío que se ha venido! Realmente anoche estuvo gélido, hoy a la mañana, porque además anoche llovió un poco, entonces lluvia con tanto frío, estaba realmente inhóspito, 8 o 9 grados la temperatura de anoche. Hoy en la mañana también muy nublado, con mucho frío, la humedad que tiene porcentajes que superan el 75% y, bueno, una temperatura que comienza levemente a moderarse. Tampoco se entusiasmen demasiado porque van a continuar los fríos. Vamos a repasar lo que dice el pronóstico de Inumet para las próximas horas. A 14 grados llegará la temperatura máxima de este día miércoles aquí en el este del país. En la tarde-noche estará algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, vientos del noroeste y oeste de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora en zonas de la costa. Vuelve otra vez el viento esta tarde a la costa de nuestro país. Para mañana jueves, 4 grados la mínima, 13 grados la máxima. En la mañana estará nuboso y cubierto. Anuncian otra vez precipitaciones escasas. Habrá heladas agrometeorológicas y sí, con 4 grados de temperatura, que seguramente la sensación térmica esté por debajo, vamos a tener heladas agrometeorológicas mañana. También pronostican neblinas. En la tarde-noche de este jueves, nuboso, precipitaciones escasas, vientos del oeste entre 10 y 40 kilómetros por hora. Además el viento también hace bajar la sensación térmica. Para el viernes 8 de junio, 3 grados la temperatura mínima anunciada. La máxima volverá a ser de 14. En la mañana del viernes estará nuboso y cubierto. Otra vez heladas agrometeorológicas y neblinas. En la tarde-noche, nuboso con periodos de cubierto y los vientos seguirán soplando del noroeste y oeste entre 20 y 40 kilómetros por hora. Pronóstico para el este del país del Instituto Uruguayo de Meteorología. Presentó Multióptica. La máxima calidad e innovación en toda la gama de sus productos ópticos y auditivos. Multióptica. 18 de julio, casi Florida. Teléfono 4223-9357. Faltan 8 días para que empiece el campeonato mundial de Rusia. Quedan 8 días para que la pasión celeste comience a rodar en tierras rusas. Y todos tenemos la gran esperanza de que Uruguay tenga otra vez una muy buena actuación en un campeonato del mundo. La última muy buena actuación fue en Sudáfrica. Hace 8 años muchos de aquellos jugadores ya no están. Hay otros refrescos, otras renovaciones que han llegado al elenco celeste que de alguna manera permiten con soñar de alguna manera con tener una muy buena figuración. Ojalá que así sea. Estamos todos expectantes con lo que podrá ocurrir. Vamos a repasar. Evidentemente, muchos de los titulares tienen que ver con la selección celeste y con el mundial en general. Pero vamos a repasar algunos titulares a esta hora en Internet. El diario El País titula que hay polémica en Twitter por un video de La Calle Pou que la cuenta oficial del Frente Amplio compartió. Esta noticia tiene que ver con que el senador La Calle Pou no se quedó callado cuando la cuenta oficial del Frente Amplio compartió en un tuit un fragmento de un video en el que El Nacionalista habla de la pobreza y la delincuencia. Acusa al partido de gobierno de tergiversar los hechos. Aquí está toda la réplica de lo que ha sido esta incidencia a través de las redes sociales. Porque acá reproducen lo que dijo La Calle Pou, lo que dijo el Frente Amplio, lo que publicó el Frente Amplio y su página oficial. Disculpas del Frente Amplio, como dice aquí el diario El País. Todos los detalles ustedes lo tienen en la edición digital de este matutino. Mundial 2018. Héctor Cooper tiene la esperanza de que Salah juegue ante Uruguay. El jugador egipcio que milita en el Liverpool, que se lesionara en la final de la Champions jugando frente al Real Madrid y que, bueno, con esa distensión del hombro, un esguince que se hizo en el hombro ponía realmente en peligro su participación en el partido inaugural en el que jugará la selección de Egipto con la selección de Uruguay. Seguro que para el partido con Uruguay no iba a estar, pero después sí se iba a recuperar el jugador egipcio, la estrella de la selección egipcia para continuar en el Mundial. Ahora, el técnico argentino de la selección egipcia, estamos hablando de Héctor Cooper, dice que el 8 o 9 de junio el jugador egipcio ya estará a la orden del equipo y no descarta de que pueda estar frente a Uruguay. Los jugadores celestes, empezando por Luis Suárez, dijeron, además de desearle una pronta recuperación al jugador de Liverpool, de Inglaterra, dijeron que estaría bueno que la selección de Egipto pudiera contar con Salah porque sería un partido con, de alguna manera, más atractivos o más posibilidades. Un partido duro, es difícil, el primer rival, el primer partido siempre es complicado en un campeonato del mundo, pero de todas maneras Uruguay tiene potencial como para pararse y hablar de tú a tú a cualquiera de las 32 selecciones que juegan este campeonato mundial de fútbol. Así que la posibilidad de que Mohamed Salah esté en el partido inaugural frente a la selección de Uruguay representando a Egipto, por supuesto, está absolutamente latente y lo afirmó el técnico argentino Héctor Cooper. En otros títulos del diario El País, Suárez y Cavani llegan a Rusia como los mejores. Ayer alguien decía, bueno, uno ya escucha tantos periodistas deportivos, tantos anuncios, tantas promos que ya no sabe cuándo, dónde, ni quién lo dijo. Pero dicen que ninguna selección de las que juega este campeonato del mundo, yo no sé si no fue Federico Paz en Canal 4, ninguna de las selecciones que juegan el campeonato del mundo tiene una dupla atacante tan ofensiva como la de Uruguay. Un Suárez-Cavani porque hay figuras aisladas, ¿no? El caso de Salah en Egipto, el caso de Messi en Argentina, el caso de Ronaldo en Portugal, bueno, y otras figuras evidentemente de otras selecciones, pero es un jugador que de pronto tiene otras luminarias, pero en otras líneas de juego, medio campo, defensa, en el arco, ¿por qué no? Pero en lo que significa la dupla atacante, este dúo de Suárez y Cavani, realmente tienen toda la potencia y bueno, y aquí llegan como los mejores. Recuerdos mundialistas, Víctor Diogo y la revancha de Uruguay, ¿se acuerdan aquel 6 a 1 con Dinamarca? Un baile que nos dieron, espantoso, ¿no? Parecía que el partido no terminaba nunca y que ese 6 a 1 se podría transformar en un 32 a 1 porque fue horrible, realmente. Aquí está alguna de las incidencias, mirá a Uruguay vestido de blanco, aquí tenemos a Enzo Francescoli luchando allí con los dinamarqueses de aquel horrible recuerdo. ¿Ese audio es del video? No, no tiene nada que ver. Lo que están mostrando entonces en los recuerdos mundialistas, aquel, bueno, mejor olvidar, 6 a 1 de Uruguay y Dinamarca. Luis Suárez dijo que hay calidad para llegar lejos, ayer Luis Suárez estuvo hablando, bueno, a cada lugar que van, evidentemente buscan la palabra de los jugadores celestes. Luis Suárez habló ayer sobre varias cosas, entre ellas de que Uruguay tiene calidad para llegar lejos en este mundial. La conducción tiene dos visiones, cambiando de tema, Bonomi plantea las diferencias con Lallera ante los legisladores. Ayer el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el Director Nacional de Policía, Mario Lallera, comparecieron ante la Comisión de Seguridad Integradas, diputado con senadores, para que, bueno, de alguna manera, ante las declaraciones del Director Nacional de Policía, que dijo que acá no se cumplían las leyes, de que la policía no podía controlar la delincuencia, de que cada vez eran más y que en un momento iban a ser mayoría los delincuentes, de que Uruguay se iba a ir transformando si no se decía nada en países como El Salvador o Guatemala, algo que fue alarmista, que mereció muchas críticas por parte de diferentes actores políticos y no políticos, empresariales, sociales, por los dichos de Lallera, mientras que otros lo respaldaron, de su propio partido, porque dentro del Frente Amplio lo apoyaron y lo criticaron, y en el arco de la oposición lo apoyaron y lo criticaron, porque de alguna manera dicen, bueno, por fin Lallera, como integrante del equipo de gobierno, como el número dos, después del Ministro del Interior, en materia técnica, sale a decir un sincericidio, como también se emplea ahora ese término, de que alguien por decir la verdad se está autoeliminando, ¿no? Entonces dijeron, bueno, a ver, que vengan a la comisión Lallera, que vengan a explicar las cosas, que vengan con el Ministro del Interior, y aparentemente hubo algunos cortocircuitos entre la exposición de uno y la de otro, las visiones de uno y otro, que quedaron allí en evidencia frente a las comisiones de ambas cámaras, o a la comisión integrada por ambas cámaras. La Organización de Estados Americanos se encamina a expulsar a Venezuela. Uruguay se abstuvo, pero igual Nicolás Maduro, perdón, Luis Almagro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, el uruguayo que fuera canciller, igualmente tomó la resolución más allá del voto de Uruguay, que allí también se generó una chispa de decir, bueno, Almagro, pero estás tomando una decisión sin que Uruguay se haya pronunciado, que hayamos tomado partido. El secretario general de la OEA actuó igualmente, fue adelante y está planteando la expulsión de Venezuela del organismo. Por Twitter, Israel respondió a amenaza de Irán con un GIF, bueno, el tema este de las amenazas, al final se suspendió el partido entre Argentina e Israel, que iban a jugar en Jerusalén, ante las amenazas palestinas, que quemaron banderas argentinas, quemaron la camiseta de Messi, aparecieron camisetas del 10 argentino manchadas con sangre, bueno, se generó un ambiente demasiado hostil y bueno, menos mal que se dieron cuenta, casi que pían tarde, pero evidentemente un partido amistoso en ese clima, olvídate, es imposible jugarlo, es preferible que lo suspendan y que jueguen Argentina contra Boca, River, Newell's, cualquier equipo, pero bueno, al final parece que van a conseguir otro rival de por allá, de tierras lejanas, Eslovenia, Moldavia, no sé, hay otro, bueno, no me acuerdo ahora cuáles son las posibilidades, hay tres o cuatro selecciones probables para que Argentina pueda jugar su partido amistoso antes del campeonato del mundo. En otros títulos, ¿qué le regaló la reina Isabel II a Harry por el matrimonio con Meghan Markle? No sé cómo se pronuncia, ¿Markel o Markle? Markle, pongámosles Markle, que tiene un poco más de glamour. Más títulos, todo fútbol, Uruguay se quedó con la plata en fútbol tras perder ante Chile en los Juegos Odesur. Arabia Saudita quiere dar la sorpresa en un grupo parejo, es el grupo de Uruguay, ¿no? Arabia, Egipto, Rusia y Uruguay. La tenemos difícil porque, como decía Luis Suárez, cuidado porque Arabia, que se podría presumir que es el equipo más débil del grupo, va a querer hacer un buen papel, va a querer pasar a la segunda ronda, va a ir con todo su potencial a jugar un campeonato del mundo, nada más ni nada menos. Egipto, con la potencia de Salah, bueno, puede cambiar un poco y hacerle partido Uruguay. Rusia, que tiene el gran peso de la localía, también como decía Suárez, si bien en los últimos partidos amistosos no le ha ido bien a Rusia, pero la localía, indudablemente, en un campeonato del mundo, juega muy a favor, en este caso, de la selección rusa. Así que, un grupo que no presumamos de fácil, no pensemos que, ah, bueno, como ayer hacíamos con el simulador, de que, ah, bueno, Uruguay clasifica primero en el grupo, los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos, ningún grupo es fácil. En el fútbol de hoy te podés encontrar con muchas sorpresas, hay selecciones que han subido mucho su nivel de fútbol y exhiben un juego realmente muy, muy interesante, habrá que ver. Fritas las tortas, veremos la grasa que queda. El duelo entre Israel y Argentina fue suspendido, allí tenemos la imagen de las camisetas de la selección, manchadas de sangre, y finalmente, por suerte, tomaron la decisión de suspender ese partido. Fabián Coito retorna hoy a Uruguay, ¿lo podrán convencer para dirigir a Peñarol? No, es uno de los nombres que tiene más fuerza, de todas maneras, Martín Palermo y Mario Saralegui siguen allí en carrera, son nombres, pero parecería que Fabián Coito es el que tiene mayores créditos como para dirigir al elenco carbonero después de este campeonato intermedio que está en plena disputa. Fabián Coito, que dirigió las selecciones juveniles de fútbol, ha sido un técnico muy exitoso y por eso Uruguay ha puesto, Peñarol, perdón, ha puesto la mira en él para ver si lo convence ahora que regresa de los Juegos de Sur en Cochabamba de ser el técnico de Peñarol a partir del torneo clausura. Ya llegó la primera selección y se instaló en Rusia. ¿Cuál fue la primera que llegó? A ver, vamos a chusmear. La de Irán, mirá, la selección de Irán fue la primera a llegar. Las fechas de los cruces celestes en la Copa Sudamericana, bueno, esto igual va a ser después el campeonato del mundo, ¿qué vas a mirar ahora? Ahora estamos hablando de un campeonato mundial y vamos a hablar de una Copa Sudamericana, que de alguna manera es una Copa Consuelo, como digo yo, sin hablar de desprestigio. Estoy hablando para los equipos que fracasaron en la Copa Libertadores de América, como el caso de Peñarol, y que, bueno, ahora va a jugar la Sudamericana como premio Consuelo, ¿no? No es un torneo para desprestigiar, pero bueno, no tiene la importancia y la potencia que tiene un torneo como la Copa Libertadores. Más títulos, precios al alza y el menú de la negociación de salarios. Develaron un truco clave para que la valija salga primero de la cinta del aeropuerto. Ah, mirá vos, para que tu valija salga primero en la cinta y no tener que esperar al equipaje de todos los pasajeros. Bueno, lo tienen aquí en el diario del país. Descubren una hoja de diario bajo un cuadro de Picasso. En otros títulos, la productividad, lo que no mido, no lo puedo arreglar. Más títulos, así son los autos solares que correrán carreras de más de 2.600 kilómetros por Chile. Esto con energías alternativas. Mirá vos todos los paneles solares que tiene allí en la parte posterior y anterior de este auto, incluso en el techo, lo que sería el techo, allí se ve lo que vendría a ser la cabina y tanto en el techo como en el capot, lo que sería el capot, está plagado de paneles solares. Nacional buscará hoy ante Danubio cerrar la serie A del torneo intermedio a las 3 de la tarde el partido en Jardines del Hipódromo. Nacional que viene con chances de quedarse con la punta de la serie A del intermedio. Buscará hoy frente al equipo de la franja concretar este extremo. Rajoy dice que quiere dejar la política de manera definitiva. El saliente presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del Partido Popular, que de alguna manera fue cesado en el cargo por escándalos de corrupción que lo vinculan a esquemas de sobornos y a obras públicas. Un escándalo para el Partido Popular que hizo caer al presidente del gobierno y en una asunción inesperada está el titular Sánchez al frente del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, muchos hablan del escándalo en España tras esta dimisión de Mariano Rajoy envuelto en escándalos de corrupción y muchos plantean signos de interrogación de cómo manejará España frente a lo que significa la Unión Europea y la realidad de hoy el gobierno, a vida cuenta de las disputas que hay a nivel del Congreso español por los partidos Empuja. Ya vamos a ir a la tanda, el gobierno dice que por el TLC con Chile se exportarían 15 millones de dólares más, en otros títulos A se investigará denuncia de nepotismo, apuñaló a su amigo y se fue a tomar copas en un bar, vamos a pasar a otros matutinos, en este caso el portal de 180.com, Senado agrava penas contra los consejos desde la comodidad de los cargos bien pagos de la academia, en este sentido el Senado votó otra ley de seguridad que se acordó en la comisión interpartidaria del 2016, se aumentó la pena para el homicidio culposo y además se puso como agravante matar a cierto tipo de ciudadanos como funcionarios policiales, jueces o fiscales, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal. En otros títulos de 180.com de este día dice Suárez y Cavani en locos por el fútbol, celuloide mundialista, en Guatemala la tragedia de este volcán del fuego dejó 75 muertos y 200 desaparecidos, una tragedia realmente lo que pasa en Guatemala. Palestinos celebran anulación del partido entre Argentina y la selección de Israel, aplaudieron la anulación de este amistoso mientras que el gobierno de Israel lo lamentó. ¿Qué pasa con las figuritas brillantes? Estamos hablando de los álbumes del campeonato mundial en la prensa argentina contra Israel, Tapia confirmó la suspensión del partido, los que nos tratan de ignorantes nos subestiman, el presidente de AFA dio por terminado el tema y no aceptó preguntas en una breve exposición. Fallido amistoso, la historia secreta de la suspensión de Israel-Argentina, una rendición ante el miedo referente al partido truncado, la ministra a la que la oposición israelí culpa por el gol en contra, Miri Regev, rumbo a Rusia, los exóticos rivales para un amistoso que de todos modos no se jugaría. Bueno, aquí están los exóticos rivales como yo les decía que tienen posibilidades de jugar con Argentina, estamos hablando, bueno, se me pone loca la página, bueno, ya tengo que cerrar así que no voy a poder estar buscando mucho cuáles son aquí las selecciones, bueno, cinco selecciones eran las que estaban tentando a Argentina de jugar este partido amistoso en virtud de la caída del partido con Israel. Bueno, no sé, habría que buscarlo pero no tenemos tiempo. Cerramos la lectura del diario argentino Clarín, tránsito complicado, protesta de camioneros cortan varios accesos a la ciudad, también tazan oil, expectativa por los medios de Cristóbal López, el juez quiere saber cuánto valen. Ayuda internacional, Marcos Peña dijo que también negocian préstamos con China. El diario La Nación titula ordenan la captura de una búlgara por ser presunta testaferro de Ricardo Jaime, el ex secretario de transporte será juzgado el primero de octubre por enriquecimiento ilícito. Ahí sale enchalecado, custodiado por la Policía Federal Argentina. El presidente de la AFA y la suspensión de Argentina a Israel es un aporte a la paz mundial, dijo Tapia. Argentina-Israel, mucho más que un partido amistoso. Schwarzman-Nadal, el P que busca la hazaña ante el número uno para llegar a semifinales. y Sampaoli paró un equipo con miras al debut de la selección frente a Islandia. Los 11 elegidos, allí se ven a Luis Di María, ¿cómo es el nombre de Pila de Di María? Ángel. Ángel Di María, el Kun Agüero y Lío Messi escuchando atentamente al técnico Sampaoli. Cerramos la lectura de los titulares, algunos de los titulares de la prensa argentina en la mañana del 11. Y ahora vemos cómo cotizan las principales monedas. Presenta Florida 898 Café Bistró Un lugar de encuentro para disfrutar de un té por la tarde o una deliciosa cena. Florida 898 Café Bistró Dólar en pizarras 30 con 37 31,77 El dólar Ybrow 30 con 79 31,36 El euro 34,71 y 38,27 El peso argentino 0,87 y 1,57 Y el real 7,74 y 8,74 Compra y venta respectivamente. La unidad indexada 3,86 68 Presentó Florida 898 Café Bistró Un espacio para pasar un buen momento en familia con amigos o en su reunión de trabajo Florida 898 Café Bistró La Constitución de la República de este tema seguiremos hablando con el abogado penalista el doctor Mateo Fabra entre otros asuntos todo lo que tiene que ver con las leyes con la justicia es un tema absolutamente actual con este especialista en materia penal estaremos hablando después de la pausa no se vayan con la justicia